Yo quiero más, tú quieres más de lo que yo te doy, de lo que tú me das. Yo quiero más, tú quieres más de lo que yo te doy, de lo que tú me das. Si tú te enamoras, yo me enamoro. Si tú me quieres, yo a ti te adoro. Si tú te enamoras, yo me enamoro. Si tú me quieres, yo a ti te adoro. Yo sabía que tú me querías, que te gustaban mis melodías, que algún día el amor llegaría y que pa' Cuba conmigo te irías. Escucharte en la radio bailando, que en Miami yo estaba grabando, que pa' el mundo estoy grabando. Si tienes dudas, pregúntale a mi mano. Yo te llevo a conocer el mundo. Baby, tú no dudas de un segundo. Yo quiero más, tú quieres más de lo que yo te doy, de lo que tú me das. Yo quiero más, tú quiero más, tú quieres más de lo que yo te doy, de lo que tú me das. Si tú te enamoras, yo me enamoro. Si tú me quieres, yo a ti te adoro. Si tú te enamoras, yo me enamoro. Si tú me quieres, yo a ti te adoro. Y que pa' Cuba conmigo te irías. Y que pa' Cuba conmigo te irías. Todo el mundo pa' Cuba. Sí. Gente de zona de Pipo. Sí. Concierto en el malecón. Sí. Celebrando la vida. Sí. No dejen que te me dan cuenta, todos los míos por la vida, los de ellos un momento. De bango a mango, yo ando con Alexander y Enrique bailando. Todas las mujeres ricas. Ey. Todas las mujeres duras. Ey. Chino, yo, jeep, impugente de zona. Ay, qué locura. Y yo te llevo a conocer el mundo. Baby, tú no dudas de un segundo. Y yo te llevo a conocer el mundo. Baby, tú no dudas de un segundo. Yo quiero más, tú quieres más de lo que yo te doy, de lo que tú me das. Yo quiero más, tú quieres más de lo que yo te doy, de lo que tú me das. Si tú me enamoras, yo me enamoro. Si tú me quieres, yo a ti te adoro. Si tú te enamoras, yo me enamoro. Si tú me quieres, yo a ti te adoro.